Estamos con Starling Marte, jugador del equipo de los Leones del Escogido. Vaya sorpresa, Starling, tenerte aquí practicando con los Leones. Bueno, sí, ya que nadie sabía que venía para acá. Y supe que el equipo iba hasta aquí por los tres días. Son tres días de práctica, tres días de enfoque. Y seguimos echando y la misma cosa. Mucho material joven que tiene el escogido, talentoso como tú, por ejemplo, cuando jugaste por primera vez con este uniforme. Bueno, sí, un número de talentos nuevos que me he quedado sorprendido. Un pelotero con tremendas habilidades, tremendo swing, tremendas manos. Y el entusiasmo y el ánimo que tienen de jugar el juego no hace reconocer que este año va a ser un año bueno para el equipo, Dios mediante. Si tú estás aquí, es porque tú tienes intenciones de jugar, me imagino. ¿Es eso? Bueno, sí, yo estaría cogiendo unos cuantos turnos, ya completando los turnos que me faltaron este año. Y por eso que me ven aquí tan temprano, para ponerme ready a tiempo y ayudar al equipo lo más que pueda. Pero tú tienes fecha de cuándo entrarías con el escogido. Hay varias fechas, pero yo sorprenderé. Cuando el cuerpo me diga que sí, estoy ready, le diré al manager, yo me siento bien, ponme a jugar. O sea, que tú estás garantizándole al público de los Leones del Escogido que tú vas a jugar este año. Así es, así mismo es. ¿Y qué te entusiasma tanto con el equipo de los Leones? Porque tú año tras año siempre vienes, te das la vuelta, aunque no puedas jugar, siempre se te ve aquí en el Estadio Quisqueya. Bueno, sí, yo todos los años vengo, practico, chancho con los muchachos jóvenes, les enseño algunos truquitos que lo que hace el veterano, como quien dice. Pero este año sí me he motivado a jugar, ya por lo que me pasó, que no pude tener los turnos adecuados y por eso es el motivo de que decidí jugar este año. Dale unas palabras al público escogidista que es loco contigo, que cuando vean este extremista se van a poner bien contentos por saber de que tú vas a jugar este año. Un saludo a ellos, bendiciones, que vengan al juego, que la Lidón tiene seis equipos que están muy buenos, no solamente a los escogidos, sino a los otros cinco más, que vienen los muchachos y dan todo lo que ellos saben dar para ayudar a su equipo. Es una temporada muy interesante, queda mucho juego por jugar, prácticamente van cuatro juegos y vengan, apóyanos. Así que es Tarly Marte con nosotros, jugador de los Leones del Escogido, dice él que va a jugar y que va a sorprender con la fecha. ¡Gracias!